¡Hola y bienvenidos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Estamos de vuelta con Final Fantasy XVI Y que puedo deciros, esto está siendo una auténtica locura Gente, o sea, después de todo lo que ha pasado con Garuda Parece que tenemos que hablar con Zid Que ha decidido no matarnos y perdonarnos la vida Bueno, el carcelero nos dice que lo de las rejas Ya sabéis que nos habían encerrado Vale Bueno, me han sacado Gracias por preguntar Eh, amiguito Necesito acariciarte, lo siento ¿No puedo? ¿Por qué no? ¿Por qué no me deja acariciarlo? ¡No! ¡Mendoza! Vamos a hablar primero con el guerrero El martillo negro Tempestadora ¡Uuuh! Me da igual Quiero esto ¡Uuuh! Equipado para la ocasión ¿Vale? Vamos a ver Por aquí hay más cosas Esto por ejemplo es bastante top, ¿no? Por lo que veo Y tengo materiales de sobra Así que vamos a equiparnos Vale Y ahora vamos a mejorar Yo lo siento Pero la tempestadora No se puede mejorar ¿O qué? Esto mejorarlo tampoco me serviría mucho ¿No? Por lo que veo El fajín lunar Sí que me serviría Porque aumentamos un poquito Aquí las cosas A superior, ¿no? Ahí está ¡Uuuh! Vale, es una pieza Que tenemos equipada Y por aquí pues Tenemos estos de aquí, ¿no? Gracias por tus servicios Estamos a tope ¡Oh! ¡Qué guapa que está la espada esta! ¿No? Fijaos Mola bastante Me mola, me mola Bueno Ahí está Zitz Que tenemos que hablar con él Pero primero vamos a ver un poquito El monolito de Arete Con esto se supone Que podemos rejugar los capítulos ¿No? Se supone en plan En fases y todo ¿No? A ver, voy a ver un poquito Cómo va esto Ah, pues O sea Vamos a repetir aquí Los niveles Desde que hemos venido aquí ¿No? Y en desafío Entiendo que es más de lo mismo Vale Vale Pero estos son Completamente extra ¿No? Vale Pero esto es ya lo que digo Es algo extra Pero bueno Está guay que podamos repetir Fases y niveles Creo que es algo que puede ser divertido Al fin y al cabo Pero bueno Vamos a hablar un poquito Con Feet Espérate Que aquí también Caron tiene cosas Para nosotros Hola Vamos a preguntarle Vale Dice que tiene un trato Con el mandamás de Aguaria Que es Steve ¿No? Aprovecha sus contactos Para traerles Lo que necesiten Y a cambio les paga Vale Me ha molado Me ha molado A ver Aquí tenemos Espada bastarda Tendremos supongo Que varias cosicas Pero bueno Es lo que digo Tampoco quiero llegar A gastarme ¿Ey? ¿Cómo va Goats? ¿Estás bien ahora Clive? ¿No vas a ir mal ¿No vas a ir mal? ¿No vas a ir mal de nuevo ¿No vas a ir mal de nuevo? ¿No vas a ir mal de nuevo? Pues no sé qué decirte Grandu y John Vamos allá Vamos a hablar con Sid Finalmente He salido De la cripta ¿Eh? Se ve Como Aunque Te agradezco Por hacernos La curtesía De cubrirla No No Ah Still have a bit of fight Left in you Then listen I've arranged a meeting With Gav In case you've forgotten You're the one He's been putting His nose to work for For nothing Just listen While you've been Relaxing in your cell Gav's been busy Sniffing out your dominance And according to His last report He's picked up a scent Gav's gone to a fair bit Of trouble for you The least you can do Who is here The poor bugger Al He's going to meet Is at the king's fall Pack your stuff We'll leave As soon as you're ready Mmm Vale Hay que ir a la escala de Regis ¿No? Gav will be waiting for us Esto parece que es para La siguiente misión ya Probablemente el capítulo Más corto hasta la fecha No sé No entiendo Vamos un poquito A revisar todo Preguntar sobre él Vale Dice que es el herrero Vale Bueno Gracias Vamos a intentar Ya que con Torgal No sé por qué aquí No me deja interactuar Pero vamos a intentar Ir a la enfermería Un momentito A ver si podemos Ver a Jill Vamos que sigue durmiendo Vale Aquí está el camarote Decido ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está el mogul, pero no me he dejado hablar con él, ¿no? Vamos a hablar con nuestro amigo, el cronista. ¿Memorándum? Bueno, vamos a preguntarle sobre él. Tienes uno de tu propio. Cuando era muy joven... Historia de Balistae del cronista Moss. ¿Vale? Dice que le solicitaban los dominios de la magia y míticas criaturas, y cuando tuvo edad cruzó el vasto océano en un buque mercante para poder verlos con sus propios ojos. Pero al llegar, recibió un mundo infecto de guerra y sufrimiento, emponzoñado por las tierras estigias y la protverbia que anida en el corazón de los hombres. Aún así, mi determinación por seguir los pasos de Moss y dejar por escrito todo cuanto viere no flaqueó. Persistí en mi labor hasta que mis cansados huesos no pudieron más. Vaya. Por suerte el destino tuvo bien a bien reunirme con Cid, quien me ofreció un lugar donde continuar mis estudios sin tener que exponerme a ningún peligro. Vale, pues vamos a ver qué hemos actualizado aquí, ¿no? No creo que has leído este capítulo particular antes. ¡Guau! Me ha gustado este... ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí está. Ahora esto, creo que vas a encontrar lo más interesante. Vale. Vale, o sea, aquí están Suprana, Chirada y entiendo que, bueno, aquí está Benedicta y Garuda. Aquí está Hérul y los bandidos. Si tienes una pregunta para mí, me debería ser feliz de responder. Vale, esto es lo que pasó cuando Ifrit barra Clive. Vale, esta es otra república, ¿no? El colmillo de dragón. Claro, aquí está el bestia actualizado con los eikones, en este caso Ifrit. Vale, su dominante es, en este caso, Cliff Ross, aquí está antes de descubrir la identidad, ¿no? Vale. Segundo eikon del fuego, Ifrit. Aquí está Fénix. Vale. Shiva. Sabemos que es Jill Warwick. Vale. Lamun, que sabemos que es Zid, o Zidolfus Telamon. Garuda, que, bueno, literalmente ya sabemos que está cao, se supone. Y luego está Antitán, que sería Hugo, y por aquí está Bahamut, que es el príncipe, ¿no? Se supone. Dion Lesage. Odín, no sabemos, es el rey de Waloed, ¿no? Barnabás. Vale, tiene pinta. Vale, aquí, por lo que veo, aún faltan algunos eikones, así que entiendo que la historia puede seguir y seguir. Ojo, el Chocobo, bien. Y el Lobete. La verdad que está bastante, bastante guay todos los términos y terminologías que tenemos aquí en el juego. Es una auténtica maravilla. Pero, oye, vamos a ver. Aquí aún hay cositas que hacer. Aquí, como siempre, podemos hablar con los personajes. Ay, parece que ahora, obviamente, hay que partir. Así que, simplemente, vamos a dar una pequeña vuelta para comprobar que no haya nada más que hacer por aquí. ¡Tarcha! ¿Vale, esto está cerrado? Pues nada, parece que no podemos hacer literalmente nada más. Entonces, supongo que tendremos que ir a la cascada aquí a terminar esto. Ya sabéis que esto nos tendrá que llevar fuera al mapamundi. Y probablemente, gente, nos encontramos en el capítulo más corto de la videoguía o de la aventura aquí. Pero, bueno, es lo que hay. Vamos a ir para afuera. Y, bueno, lo bueno es que enseguida continuaré con otro vídeo. Así que, don't worry, be happy, que esto se viene para divertirnos. Vamos a abrir el mapamundi. Y con esto, vamos a ir terminando el vídeo de hoy. Y, ya sabéis, ahora en un ratito os subo otro vídeo para que podáis continuar con esto, que se ha quedado un poquito corte, cortito. Y, bueno, ¿qué puedo deciros? Nos toca desplazarnos aquí a la cascada de Regis, donde continuará nuestra aventura. Nada más que decir por el momento. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, dejad el buen like, suscribiros al canal y estad atentos de todas las novedades. Y, bueno, con constricción terminado, a ver qué le depara a Clive Rosfield en el próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.